Hola de nuevo, gentillitus, aquí estamos otra vez con Pokémon Mundo Misterioso, Exploradores del Cielo. En el episodio anterior pues fue un poco de relleno, estuvimos ahí haciendo, creo que fueron tres misiones, una de ellas se nos escapó el malhechor que damos, y bueno, las otras sí que salieron bien siempre. Entonces vale, además es que empezó a andar por el agua, que se crea, en Jesucristo. Pues es lo mejor. Claro, como nosotros no podemos andar por el agua porque no somos Pokémon de tipo agua, y él sí, porque era un caputo. Pero yo no por ahora, no va a ser fácil. Bueno, sí, supongo que técnicamente tu Pokémon puede evolucionar a uno de tipo agua, no sé, cuando evolucione no sé a cual querrás que evolucione. Pero bueno. Ah, lo voy a querer. Sí. La cosa es que vamos a continuar. Puede que esta vez sí que empecemos con la historia porque cuando se acostaron aquí los personajes salió una pantallita diciendo que empezamos con el capítulo 5, creo que era. La primera exploración oficial creo que ponía algo así. Así que a lo mejor ahora seguimos con la historia y no tenemos tanto relleno. Veremos a ver qué pasa. Bueno, ya empezamos con que hay algo distinto, así que yo creo que es buena señal. Ejem, escuchadme todos. Tengo que anunciar algo importante. Muy lejos del Pokégrimio. Claro, porque soy un pájaro. Más allá de los confines del noroeste, se encuentra un lugar conocido como el Bosque Enraizado. En el bosque Enraizado, el tiempo parece haberse detenido. ¿Qué? Ay, ay, ay. ¿Qué has dicho? Esto es tuyo. ¿El tiempo se ha parado? ¿En serio? Caramba, no sabía que Corfish podía hablar. Pensé que lo único que decía a Corfish... Bueno, ahí va otra vez. Debió ser un pequeño momento de lucidez. Así es. El tiempo no parece fluir en el bosque Enraizado. El viento no sopla. Las nubes no se mueven. El rocío ya no cae de las hojas. Se queda ahí quieto, suspendido en el aire. Sí, todo apunta que el tiempo se ha detenido en el bosque Enraizado. Cada día se aprende algo nuevo. Pajaro que nos roba el 90% de los sacanancias. Está bien. El tiempo se ha detenido. Pero... ¿Cómo ha podido ocurrir algo tan horrible? Es impensable. En efecto, ha ocurrido algo inimaginable. Os preguntaréis por qué se ha detenido el tiempo en esa zona. El motivo es que el engranaje del tiempo del bosque Enraizado ha sido robado. ¿Qué? ¿Qué? Han robado el engranaje del tiempo. Eso es lo que ha hecho que el tiempo se detenga. ¡Madre mía! Había oído rumores. Y, por desgracia, han resultado ser ciertos. No lo entiendo. ¿Por qué iba a robar nadie un engranaje del tiempo? Silencio todos. El agente, Magneto, ya ha iniciado una investigación. Y se dio de lejos. Curu, curu. Curu, curu. Ah, bueno. Es difícil creer que alguien se haya atrevido a robar un engranaje del tiempo. Pero, si esto es cierto, los otros engranajes del tiempo podrían estar en peligro. El agente nos ha pedido que le notifiquemos si vemos a algún individuo sospechoso. Así que tened los ojos abiertos. Avisadnos si veis cualquier cosa. Eso es todo. Ahora todos a trabajar. ¡Hurra! Pensábamos que no era relleno, pero aquí vamos. ¡Relleno! Oh, ahí estáis. Pareja, venid aquí. Parece que el trabajo os está bastante bien. Me habéis impresionado con vuestra captura de Drowsy. Ha sido admirable. Pero, señor, eso fue hace días. Ha sido admirable. Así que... Por fin, os vamos a asignar un trabajo digno de un auténtico equipo explorador. ¿De verdad? Bien. La misión es limpiar los retretes del Poké Gremio de Exploradores. Los vas a limpiar con Will. Perdón, me río con la propia tontería. Dejan de ver vuestro mapa mágico. Yo os abrí un mapa mágico. El mapa mágico ha parecido un retrete. Aquí es donde tenéis que limpiar. Chale. ¿Ya sabéis dónde es? Vete tú. No. Yo estoy ocupado gestionando el 90% de vuestras ganancias. ¿No os van a dar el 80% de las ganancias por fin? No lo creo. Lo dudo mucho. Al día tesoro está aquí. Y aquí es donde me gustaría que fuerais a investigar. Es un sitio con agüita. ¿Ves? Hay una cascada. Cualquiera diría que se trata de una cascada común y corriente. Pero nos han informado de que puede ocultar un secreto. Algo que no se percibe a simple vista. Y ahí entráis en juego. Queremos que vayáis a investigar la cascada para averiguar qué esconde. Eso es todo. ¿Entendéis el objetivo de la misión? Explícalo de nuevo. O sea, ¿dónde está el agua del retrete? O sea, entonces la cascada es la cascada del agua del retrete. Entiendo. Entiendo. Creo que en donde sí entiendo. Pues claro. Bien. Pues ya sabéis. Investigad la cascada del agua del retrete. Búscala tú. Por algo tienes nariz. No tengo nariz. Tengo pico. Tú sí tienes nariz. Yo soy un pájaro. ¿Recuerda? Tendréis que investigar a fondo esa cascada. El fondo del retrete. ¿Qué pasa? ¿Estás temblando? ¿Es que te emociona tanto el tener que investigar un retrete? No. Te quiero ganar un golpe. Rodrigo, contente. Si le golpeamos, nos echarán del pokegremio. ¿Te encuentras bien? ¿Te encuentras bien? No pasa nada. Eso es lo que me entra en nervios antes de explorar. Esta será nuestra primera misión, de verdad, como equipo explorador Estoy emocionado Sí, me siento muy animado con esta misión Hagámoslo lo mejor que podamos, Josh Sí A explorar ese retrete Bueno, señales gratis Sí, señales gratis Josh, Rodrigo, venid aquí Oye, nos habló algo, ¿no? Sí, creo que nos habló ese trozo de tela con bolita arriba ¿Qué es eso? Creo que le dicen que hay un chaimeco por acá Un chamaco, creo Un chamaco Chaimeco, chamaco, ¿cómo se le dice? Y diría, hola, ¿qué haces? Pues acabo de abrir un registro Un registro De chamaco Sí, no Bueno, sí, pero no Así es, a ver, nos gustaría incluir a nuevos miembros de vuestro equipo, Rodrigo ¿A chamacos? ¿Cómo dices tú? Amigos miembros de chamacos ¿Cómo es eso? No sé qué será eso, pero buena idea Nos encantaría contar con más chamacos, Pokémon, lo que venga Ampliar el grupo con otros chamacos o Pokémon Sería de gran ayuda al explorar territorios Eso me imaginaba Entonces tendréis que empezar a reclutar nuevos miembros Barra chamacos, barra limones Sí, ¿cómo le hacemos? Pues mira, primero traes un limón y lo cortas por la mitad Después de eso Pero eso sería un asesinato Bueno, es que ya sabes cómo funcionan los sacrificios, ¿no? Bueno, ¿qué tal si te sacrificamos a ti? Tienes la cabeza perfecta como un limón No En fin, plan B Antes de nada, tengo que hacer sonar la campana Amistad en vuestro honor, equipo los limones Por eso no debéis romperme Porque si me rompéis, se no sonará la campana Pues Allá voy Maripiri, el pasillo número 2, por favor Que diga ¿Y eso es todo? ¿Y cómo la había llamado? ¿Chimeko? ¿Quimeko? No me acuerdo cómo le dijiste ¿Eh? ¿Cómo llamaste al Pokémon? ¿Chimeko? ¿Quimeko? ¿Chimeko? Vale, es que yo tampoco sé bien cómo se dice el nombre Porque como en inglés Yo no Como en inglés la H se puede decir como Che y como K Yo ya no sé si este Pokémon se llama ¿Chimeko? ¿Quimeko? ¿Kaimeko? ¿Chimecho? No sé Pero bueno Yo le digo Yo le digo Chimecho por la película de Pokémon De esta del Lucario ¿Era la del Lucario salía? Sí Luego te lo digo por si acaso alguien no lo ha visto Vale Bueno Chaimeko hizo sonar la campana amistad Ahora el equipo Los Limons puede reclutar nuevos miembros ¿De verdad? Y bueno, también se me olvidaba Joseph limpieza el pasillo 3 ¿Es el que iba a decir? Ay, espérame, perdón No, no, espérame Sí Joseph tiene que ir al pasillo 3 Desde ahora cuando luchéis ahí fuera contra otros Pokémon Podéis ver un Joseph limpiando Puede que os ganéis el respeto de algunos de ellos De esos mini Joseph que limpian Y que quieran unirse al equipo Los Limons Se ha limpiado con el pompón Una vez reclutados Podrán acompañaros en vuestras exploraciones Para ello solo tenéis que visitar mi registro Y escoger los miembros que queráis que vayan a expedición Así que venid a verme siempre que queráis que os acompañe algún recluta Qué bien Gracias, Chime Bueno, ya tenemos Ya tenemos lo de reclutar Así que ahora cada vez que derrotemos a un Pokémon Hay una probabilidad de que se una a nuestro equipo Cinemática ¿Cómo? ¿Qué está sucediendo? Pues hay un bujero ahí Aquí hay unas escaleras ¿Y si entramos por el bujero? Pues puede ser Parece que hay algo escrito en la señal del bujero ¿Qué? ¿Cómo? Pony Próxima inauguración Cafetería Esplinda Grandes premios en una tienda de ensueño Parece que pronto habrá un establecimiento nuevo aquí ¿Eh? Pero... En la tienda de ensueño Me pregunto de qué tipo de tienda se tratará Podríamos volver cuando la inauguren para echarle un vistazo No me acuerdo bien ¿Qué era esto exactamente? Pero creo que aquí servían como batidos Y tenías como Pokémon No sé si podías dejar aquí a tus reclutas también Pero lo de los batidos creo que sí que me acuerdo Que le dabas como... Gomis Y te hacía como un batido o algo así Así que supongo que... Nos podrá servir para aumentar el lucid Me encanta porque siempre estás hablando Y como está brincando Este... Parece que directamente le está diciendo Bueno Es que está hablando el Shinx Porque yo soy el Shinx Pero es que está de cara a Karen con el Yibi Por eso digo Claro porque estamos hablando Entre tú y yo, Rodrigo Comprar a ver qué ofrecen hoy Oh, otra gomi en bar Pero no sé si tenemos dinero De hecho ofrecen un montón de gomis esta vez, eh Creo que no Vamos a revisar a ver si tenemos 800 Ahorita estamos pobres Danos un préstamo Sí, estamos pobres, 400, nada Bueno No nos puede dar la mitad de una gomi Y luego le pagamos la otra mitad No lo creo A ver Vaya meloc Semilla sueño Bueno, el palo lo podemos dejar Con planta Un palo Y... Oye No sé por qué teníamos una semilla A revivir No la habrán guardado automáticamente Imagino En la mano Vamos a revisar el mazen por si acaso Sí, aquí hay una Imagino que será esta, ¿no? A no ser que haya más Sí hay otra aquí Probablemente sea esta que está de la última página Vale, sí No la han metido directamente en la consignia Como por cierto ¿Cuánto llevamos de la consignia? Ocupado 56 de 64 En breve nos quedamos sin espacio Creo que luego al subir de nivel de exploración También nos aumentaban el tamaño de la consignia Pero hasta que subamos Me parece que va a haber un mundo que nos va a tocar Empezar a vender cosas Pero bueno Ya podemos ir por acá Nos toca ir a la cascada misteriosa O al retrete misterioso Así que dicen que esta cascada oculta un secreto A ver, Rodrigo Ay Tú ves una cascada Y lo primero que piensas es Me voy a tirar de cabeza a ella Obviamente Recuerda el video de Genshin Con Mini Juan Dios mío Y creo que eso te enseñó a que no era buena idea Nada El agua cae con muchísima fuerza Normal Es una cascada Intenta acercarte a la cascada, Josh Bueno, quiere que me mate yo también Está bien Seamos limones munidos Es cierto Es increíble Apenas puedo tenerme en pie cerca de este aluvión Ay Me pita tieme tan en arroz ¿Lo ves? Es asombroso Sí Seguro que nos haríamos muchísimo daño si nos cayéramos dentro No pensaba que el agua fuera a precipitarse con tanta fuerza No sé ni por dónde podemos empezar a buscar Algo me resulta familiar Es ese barrio que sentí antes Creo que el golpe de la cascada me ha afectado a la cabeza Oh, Dios mío, se ha matado Ah, bueno Se me cuida Ya se parecía al Gran Bluff, ¿no? Se apareció en Wigglytuff por la sombra Está volviendo a pasar He vuelto a ver algo Pero ¿De qué se trata? ¿Qué pasa, Dios? ¿Estás borracho? Bueno, tal vez un poco ¿Cómo? ¿Has tenido otra visión? ¿Pues estás borracho? Creo que todavía me quedan efectos de esa semilla alucinogena No Así que Esta vez has visto a un Pokémon saltar a la cascada Y a continuación ¿Creíste ver Que hay una cueva oculta tras la cascada? Hmm El problema Es que el agua cae con demasiada fuerza Imagínate lo que pasaría si detrás solo hubiera rocas Bueno Nos convertiríamos en limonada No Si intentásemos saltar No podríamos llevar un buen tortazo Ay Nos podríamos Bueno Sé positivo entonces No podríamos llevarnos un buen tortazo Por lo tanto Que podría salir mal Veo burroso Veo burroso Veo burroso del golpe Entonces Yo Tu escuchas burroso y yo veo burroso Si ¿Qué crees que deberíamos hacer? Combinarnos Y lanzarnos Que es lo peor que podría pasar Volvernos más burrosos aún Sentir burroso Sentir burroso Habrá algo detrás De la cascada ¿Crees que realmente Puede haber una cueva? Bueno De acuerdo Confiaré en tíos La verdad Es que creo en tíos Aunque Vamos Y sintamos burrosos Seamos burrosos No quiero ser más burroso No quiero ser más burroso Ahora tengo que ser valiente Tienes que ser valiente Por los limones Rodrigo No Si me asusto A mitad de carrera Y no consigo saltar A toda velocidad Voy a acabar muy mal Si voy a saltar No puedo dudarlo Ni un instante Debo ser valiente Tengo que echarle coraje Perro cubano Todo listo Vamos Josh Bueno Tres Dos Uno Limón Y así fue Como Rodrigo y Josh Se convirtieron en limonada Otoy ¿De dónde vengo? ¿Qué es esto? Creo que nos hemos muerto Y hemos acabado En el ¿Cómo se llama eso? ¿Purgatorio? Ni tengo idea ¿Dónde estamos? O a lo mejor Venimos directamente Al infierno Bueno Está un poco apagado Para ser el infierno Supongo que entonces No tenían fuego Si no tenían agua Bueno Me quejaré ¿Le hice esto? No me acuerdo Sí Hable Perdón Ala Es una cueva Tenía razón Josh Vamos a explorar La cueva Josh Veamos ¿Qué secreto se esconde? Bueno Allí vamos Cueva cascada Está mi miedo Con cuidado Con cuidado Bien Aplaca No Rodrigo Con cuidado Lo malo Lo malo de este tipo De dungeons Es que como tienes Esta visión tan reducida No ves de lejos Si vienen enemigos O no Pero bueno Bueno Nos conviene Probablemente Pelear con enemigos Porque ya podemos Reclutar Eso Enemigos Así que a lo mejor Sí que nos conviene Pelear con lo que veamos Oye Aquí como una cosa rara Creo que además es decoración Sí debe ser decoración Porque no hay nada Sí aquí más Sí decoración Es que ahora que he visto eso Me he acordado De que había trampas Pero supongo que eso Lo implementarán más adelante Porque me acuerdo que había Como trampa Es que tú cayas en la trampa Y te ha pasado algo Por favor Únete Podemos pegarle A ver si se une No Y subo de nivel No Suerte Me tira la experiencia Oye Nos han robado 43 pokés Por favor ¿Por qué subiste de unir? Chele ¿Eres tú el de los pokés? Espero que no Porque entonces No no Espera Espera Como sea él Tenemos un problema Porque Oh no Bueno Ahora tenemos dos problemas Como sea él Tenemos un problema Porque Si le matamos Desde ahí No vamos a poder Recoger el dinero Tenemos que movernos Tenemos que Rodrigo Que fallo Que ahora me parece Que no podemos recoger El dinero Es que te hubieras movido Para atrás Si me hubiese movido Para atrás Tu hubiese intercambio El lugar Sabes así Yo hubiese Hemos tenido el mismo problema Igual lo que tiene que haber Si pero en el momento Que te dejo a ti delante Y tú ya te quedas atacando Lo que tiene que haber hecho Es cambiar la táctica Y ponerte que te alejas Del enemigo No lo he pensado Bueno De todas formas Serán solo 40 Pero Igualmente fastidia Y ahorita Y ahorita es cuando Tenía más Ahora Creo que eran 40 A mí no supiste Ay Malditos Estos te dejan Te dejan dormidos Lo bueno es que al menos Te desperdician un poco Los turnos Tirando el hidrochorro ese Bueno Ahora subes todo nivel Recupero mi piedra Que fallé Ya que no hay nada Que nos queda Por aquí Ah bueno Hay para bajar abajo Pensé que abajo hay Si Bueno Porque no podemos Bajar para arriba Si se puede Fuck Pobrecito No ves que de por si Tiene una cabeza grande Bueno Hay que sacarla De su sufrimiento Ya Así ya no sufre más Ay Fuck Fuck Y aquí no hay nada Aquí tampoco Las escaleras Vamos al 5 No sé cuántos pisos Tendrá esto A lo mejor tiene 10 Y Nada No se nos une ninguno Echale Ay mira una con mi plata Tampoco Se supone Se supone que Es blanca Es blanca Si si le hago daño Es blanca Pero la vamos a guardar Porque quiero comprobar Lo del tema ese De los batidos Porque Ahora que Ha salido del agujero ese Me suena De que Eso Te tomamos un batido Con las gomis Y te aumentaban más A una energía Así que lo vamos a guardar Y es que estamos Peleando con gente Por si se unen Vamos a hacer eso A partir de ahora Guardar Las gomis Porque si Si es verdad Lo que recuerdo Te Te mejoran más el C Perdimos el pañuelo No sabía que tenía Un pañuelo De ese tipo Y es cuando el Zayduck Se une al equipo No Pos bailar Si Uy Oye como que El pasillo Enorme verdad Es un rectángulo